Capítulo 4. Protocolo general para los operadores de justicia. La aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Gestión Judicial es fundamental para garantizar un enfoque de derechos humanos en el tratamiento de casos que involucren a personas con discapacidad. En ese sentido, es transversal para todas las instancias y los órganos de la función judicial. Lo que presentamos en este capítulo es aplicable tanto para primera instancia como para la segunda instancia y la casación y está dirigido a funcionarias y funcionarios que se encuentran en la función judicial. En el marco de los procesos judiciales, si bien no siempre existe contacto directo del juez o jueza con la persona con discapacidad, es importante que siempre se tomen en cuenta los lineamientos de la Convención para que se respete el reconocimiento de su autonomía personal y su participación plena y efectiva. De igual manera, estas directrices también son aplicables no sólo en las unidades judiciales, sino también en los demás órganos de la función judicial, fiscalía, defensoría pública y notarías. Principios constitucionales de administración de justicia. La administración de justicia se rige por los principios establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, COF. Para los casos en los que intervienen personas con discapacidad, es importante que los jueces, juezas, equipos técnicos y demás operadores de justicia apliquen a cabalidad estos principios particularmente. Supremacía constitucional. Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la función judicial aplicarán las disposiciones constitucionales sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido. COF 2014 Artículo 4 Aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la función judicial aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos. COF 2014 Artículo 5 Interpretación integral de la norma constitucional Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. COF 2014 Artículo 6 Legalidad, jurisdicción y competencia La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Sólo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que le están reconocidas por la Constitución y la ley. Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales que sean sometidos a su jurisdicción de conformidad con la ley. COF 2014 Artículo 7 Responsabilidad La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Todas las servidoras y servidores COF 2014 Artículo 15 Servicio a la comunidad La administración de justicia por la función judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje. COF 2014 Artículo 17 Celeridad La administración de justicia será rápida y oportuna tanto en la tramitación y resolución de la causa como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la función judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. COF 2014 Artículo 20 Acceso a la justicia Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la función judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso. Tutela judicial efectiva de los derechos La función judicial por intermedio de las juezas y jueces tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. COF 2014 Artículo 23 Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad CDPD Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad En razón al mencionado principio de aplicabilidad directa e inmediata de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos para los casos en los que intervienen personas con discapacidad, se debe observar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD y Se sugiere incorporar las interpretaciones de las observaciones del Comité de esta Convención y las Reglas de Brasilia. Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD Como dijimos anteriormente, la finalidad de la CDPD es garantizar la inclusión y el respeto a las personas con discapacidad con un enfoque de derechos humanos y de respeto a las diversidades y al ser un instrumento de derechos humanos es de aplicación directa en el marco del bloque de constitucionalidad. En el ámbito del acceso efectivo a la justicia, la Convención resuelve de manera efectiva y directa algunas inquietudes en los procesos donde intervienen personas con discapacidad a través de los informes y las observaciones que elabora el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Estas observaciones son una guía que facilita a los Estados la interpretación de la CDPD y, por lo tanto, su conocimiento es esencial para promover los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de acceso a la justicia, se considera fundamental la aplicación de la Observación General Nº 1 sobre el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la Ley 2013, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este documento se ratifica la consideración de las personas con discapacidad como titulares de derechos, es decir, se recalca la capacidad de goce y ejercicio de derechos y obligaciones dentro de las relaciones y actos jurídicos. Adicionalmente, se relaciona a la capacidad de ejercicio con la capacidad de actuar, lo que significa que se reconoce que las personas con discapacidad tienen el derecho a ser parte de las relaciones jurídicas por su propia cuenta y participación directa. Adicionalmente, se relaciona a la capacidad de ejercicio con la capacidad de actuar, lo que significa que se reconoce que las personas con discapacidad tienen el derecho a ser parte de las relaciones jurídicas por su propia cuenta y participación directa. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2013, párrafo 11 Esta observación da alineamientos de aplicación del artículo mencionado, ver texto del artículo en la página 32, enfatizando en su esencia humana y su derecho al reconocimiento de capacidad jurídica. Los principales aportes de esta observación son los siguientes. Principales aspectos de la Observación Número 1, 2014 Interpreta el principio de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad en los mismos términos que las personas sin discapacidad. Analiza la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Diferencia los conceptos de capacidad jurídica y capacidad mental. Reconoce la obligación de los Estados de proporcionar el acceso al apoyo que requieren las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica. Reconoce que el apoyo que requieren las personas con discapacidad será diverso. El tipo e intensidad del apoyo variará dependiendo de la persona. Establece la obligación de los Estados de crear salvaguardias adecuadas y efectivas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Interpreta la obligación de los Estados partes en La adopción de medidas, con inclusión de medidas legislativas, administrativas y judiciales, y otras medidas prácticas. El respeto y protección del derecho de todas las personas con discapacidad, al igual reconocimiento como persona ante la ley. El reconocimiento a la capacidad jurídica universal y la necesidad de reemplazar los regímenes basados en la sustitución y en la adopción de decisiones por otros que se basen en el apoyo a la adopción de decisiones. Aplicación de las reglas de Brasilia Un recurso adicional a las observaciones mencionadas son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 2008, adoptadas en la décima cuarta cumbre judicial iberoamericana, cuyo fin es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Regla 1. El documento define a las personas en condición de vulnerabilidad como aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Regla 3. Las reglas número 3 y 4 incluyen a las personas con discapacidad por tratarse de personas que, por su estado físico o mental, encuentran dificultades para ejercer sus derechos en los servicios del sistema de justicia. En ese sentido, la regla número 7 define discapacidad como Esta definición está acorde a lo establecido, en términos generales, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Discapacidades, pues las discapacidades desde un enfoque de derechos humanos considera que las barreras culturales y la interacción con la sociedad constituyen elementos integradores de las mismas. La regla número 8 se refiere a la garantía de accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema judicial y la adopción de medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. Por lo anterior, se promueve la adaptación y promoción de este documento como una referencia para el análisis de acceso a la justicia de personas con discapacidad, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, que se refiere a este grupo como Grupo de Atención Prioritaria. órganos encargados de la Administración de Justicia La función judicial cuenta con órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos autónomos y órganos auxiliares. CRE 2008, artículo 177 El Consejo de la Judicatura es del órgano de Gobierno, Administración, Vigilancia y Disciplina de la Función Judicial. CRE 2008, artículo 178 Está integrado por el Pleno, la Presidencia y la Dirección General, COF, 2014, artículo 261. Cada una de ellas con funciones específicas determinadas por el COF. Sin embargo, para el análisis del tratamiento a personas con discapacidad en la función judicial, recalcamos la facultad del Pleno de velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial y, en ese sentido, promover las acciones que se consideren necesarias para lograr ese fin. Como el seguimiento a las unidades que prestan servicios dentro de la función judicial, los procesos de sensibilización a los operadores de justicia sobre las discapacidades y el acceso efectivo de este grupo en los procesos judiciales. El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales, y de las defensoras y defensores públicos. Código Orgánico de la Función Judicial, 2014, artículo 254. El Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura, en concordancia con el COF, establece que la misión del Consejo de la Judicatura es Proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la vigencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos, 2014, artículo 1. Particularmente, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia es la encargada de desarrollar propuestas e iniciativas orientadas a promover el óptimo acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia. Dentro de esta dirección, la Subdirección Nacional de Derechos Humanos tiene la misión de diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los derechos humanos. Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos, 2014. En ese sentido, se trabaja en la generación de protocolos para la promoción de los derechos de los grupos de atención prioritaria y específicamente en el ámbito de personas con discapacidad, se ha avanzado conjuntamente con el CONADIS y se continúa trabajando en procesos de sensibilización sobre discapacidades a través de campañas de capacitación a operadores de justicia. Los órganos jurisdiccionales son los encargados de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado. COF, artículo 170. Los órganos jurisdiccionales son los encargados de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado. COF, artículo 170. Son órganos jurisdiccionales las juezas y jueces de paz, los tribunales y juzgados que establece el COF, las Cortes Provinciales de Justicia y la Corte Nacional de Justicia. Los órganos autónomos de la función judicial son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. La principal función de la primera en los casos donde intervienen las personas con discapacidad es dirigir y promover de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes. En casos de acción penal pública. De hallar mérito, acusar a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal. COF, 2014, artículo 282. Además, es la encargada de coordinar y dirigir las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en todas las etapas del proceso penal. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados y procesados. Dirigir y coordinar las funciones de intercambio de información y pruebas sobre nacionales o extranjeros sobre delitos en el exterior. La Fiscalía General del Estado, además, organizará y dirigirá el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. En el marco de estas funciones, cuando el imputado, procesado o la víctima es una persona con discapacidad, los servidores de la Fiscalía deben aplicar los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento. En el caso específico del Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, se establece la necesidad de evaluar el tipo y el nivel de discapacidad de la persona para garantizar su derecho a la independencia y autonomía en el marco de la Convención mencionada. La Defensoría Pública, por su lado, se encarga de la prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial. A las personas que no puedan contar con ellos, en razón de su situación económica o social. Esta defensa debe ser de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente, y se debe velar por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. COV 2014, artículo 286. En los casos que involucren personas con discapacidad, los y las defensores públicos deben conocer los derechos y garantías constitucionales de las personas con discapacidad y procurar su defensa desde un enfoque de derechos humanos e inclusión efectiva, dejando de lado la visión asistencialista que no permite que las personas con discapacidad puedan ser independientes y autónomos, sino permitiéndoles participar en el proceso con autonomía e independencia, como lo prevé la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los órganos auxiliares de la función judicial están compuestos por el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley. Las notarías son las instancias de función pública en las que las notarías y los notarios, funcionarios investidos de fe pública, autorizan a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia. COV 2014, artículo 296. Cuando la solicitud proviene de una persona con discapacidad o involucra a una, es deber de la notaría o el notario precautelar los derechos de la persona con discapacidad en los parámetros establecidos anteriormente, es decir, actuar con un enfoque de derechos humanos y tomando en cuenta el tipo y el nivel de discapacidad, es decir, evitar la solicitud de requisitos o trámites adicionales que dilatan los trámites por tratarse de una persona con discapacidad sin analizar el tipo y el nivel de la misma. Identificación de ajustes razonables de acuerdo a los tipos de discapacidad La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 4, garantiza el derecho a la igualdad material, la cual identifica la idea de equiparación y equilibrio de situaciones económicas y sociales, que representa una suerte de compensación a las desigualdades, por lo que el reconocimiento de esas diferencias logra que todas las personas puedan llegar a ser iguales en las condiciones mínimas de vida y supervivencia. García, 2003-85 Frente a este principio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó que no todo trato diferenciado constituye discriminación. Comité de Derechos Humanos, Comentario General 18, 1989, párrafo 13 Por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IT, en adelante, manifestó que el término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. Corte IT, 2003, Opinión Consultiva 18, párrafo 84 Lo que significa que pueden establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho, que constituye un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran. Corte IT, Opinión Consultiva 4, 1984, párrafo 89 En este sentido, las personas que necesitan de esta distinción son aquellas que están en situación de vulnerabilidad y riesgo, por lo cual su atención se vuelve prioritaria. Corte IT, caso de la Comunidad Yaque-Axe, Paraguay, 2005, párrafo 162 La Corte IT, sobre este trato diferenciado, dispone que el mismo sirve para revertir los defectos de cualquier condición de vulnerabilidad a favor de determinados grupos, frente al Estado, e incluso en relaciones vis-à-vis en actuaciones y prácticas de terceros particulares. Corte IT, caso de la masacre de Mapiripán, Colombia, 2005, párrafo 179 Al ser las personas con discapacidad un grupo de atención prioritaria, necesitan de medidas especiales que les permitan ejercer sus derechos en igualdad, lo que significa la aplicación del derecho de la igualdad material. Es así que los ajustes razonables dentro del ámbito de la justicia en diversos niveles y espacios representan una distinción razonable que hará el Estado para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, pero con medios especiales para sus necesidades particulares. Los procesos judiciales en los que participan personas con discapacidad, ya sea como sujetos o como partes procesales, requieren una atención especial y diferenciada de acuerdo al tipo de discapacidad, pues como hemos mencionado, cada tipo de discapacidad y cada nivel contiene sus propias necesidades. Así como no se puede generalizar y decir que existe una discapacidad, tampoco se puede afirmar que existe una forma de atención especializada o un tipo de medidas o ajustes para su correcto tratamiento. Por eso, la necesidad de implementar ajustes razonables en cada caso. Entendemos por ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006, artículo 2.4 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla la necesidad de hacer estos ajustes también en los procesos judiciales. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con la inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. CDPD 2006, artículo 13. Es importante rescatar que esta norma prevé la necesidad de hacer ajustes de procedimiento adecuados a la edad y que se establece para todas las etapas del proceso, desde la investigación y otras etapas preliminares, incluyendo así la obligación de personal técnico y otros operadores aparte de los jueces y juezas como responsables de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en los procesos judiciales. En ese sentido, las personas con discapacidad psicosocial, mental y las personas con discapacidad intelectual requerirán adecuaciones y medidas distintas a las personas con discapacidad física o discapacidad sensorial, por ejemplo. Los ajustes razonables en los dos primeros casos están dirigidos a asegurar que la persona con discapacidad comprenda su situación dentro del proceso, esté informado sobre el mismo y que se encuentre debidamente acompañado y tenga las garantías necesarias para que intervenga con la independencia y autonomía de acuerdo a su grado de discapacidad. En los otros dos casos, personas con discapacidad física y sensorial, los requerimientos serán dirigidos garantizar la accesibilidad física y el acceso a la información a través del acceso a distintos lenguajes. Así se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jiménez López, Brasil, al precisar que Es importante que la persona con discapacidad se encuentre debidamente informada desde el inicio, en cualquier proceso, y que conozca la naturaleza de su participación en las diligencias que se le requiera, y que conozca la naturaleza de su participación en las diligencias que se le requiera. Al respecto, las reglas de Brasilia sugieren que los Estados promuevan acciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Regla 26. Estas acciones varían de acuerdo al tipo de discapacidad, como lo mencionamos. Sin embargo, en general, las y los operadores de justicia deben prepararse para realizar diligencias con personas con discapacidad y determinar con anticipación sus necesidades. Por lo tanto, en primera instancia, haremos algunas sugerencias generales, y luego pasaremos a los ajustes razonables que se proponen para cada tipo de discapacidad. Recomendaciones generales de ajustes razonables. En todas las instancias del proceso, deben incorporarse la perspectiva de discapacidad y el principio de no discriminación por razones de discapacidad. Es importante la forma en que los operadores de justicia y personal técnico se dirigen a una persona con discapacidad desde que ingresa a una unidad judicial. Se deben dirigir directamente a la persona con discapacidad, utilizando lenguaje positivo, resaltando siempre su condición de persona, sin enfatizar sus discapacidades, haciendo contacto con ella y no con su acompañante o intérprete, pues entiende que ella es la persona interesada y su acompañante está solamente apoyándola, informándole sobre el proceso y su participación en él, garantizando que comprendió la información proporcionada. Se debe considerar cada caso de manera individual e independiente, en especial en los casos en que se evidencia una condición de doble vulnerabilidad, por edad, en los casos de niñas, niños, adolescentes, género, mujeres o LGBTI, u origen étnico, indígenas, ya que pueden ser víctimas de discriminación múltiple. En cuanto a los ajustes en el proceso, se debe procurar que los tiempos de espera sean cortos para las personas con discapacidad, el despacho de sus procesos sean prioritarios, y que para la participación de las personas con discapacidad se cuente con las medidas necesarias para su intervención. En aplicación a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, número 38 y 68. Además, se recomienda que se identifique adecuadamente la carpeta del caso con un ícono de persona con discapacidad o membrete. Ajustes razonables para atender casos que involucren a personas con discapacidad física. Si bien algunas unidades judiciales al momento se encuentran adecuadas para garantizar el acceso a las personas con discapacidad, algunas todavía no cubren totalmente las necesidades de este grupo, por lo que mientras continúa el proceso de readecuaciones físicas y arquitectónicas, es obligación del juez o jueza solventar esa situación mediante instrumentación de ajustes razonables según cada caso. Aquí colocamos un ejemplo. Luis es un hombre de 40 años con discapacidad física que se moviliza en una silla de ruedas. Debe comparecer a una audiencia en un juzgado que se encuentra en el séptimo piso de un edificio que no tiene las adecuaciones necesarias, por lo que no puede acceder al mismo. Luego de un largo tiempo de espera, le comunican que la audiencia queda suspendida y que el juez fijará nueva fecha y hora para la misma. En este caso, la respuesta efectiva e inmediata habría sido que el juez traslade la audiencia a la planta baja, pero además existen otras medidas necesarias para garantizar los derechos de Luis. El contacto directo con él, la reducción en tiempos de espera y sobre todo evitar la dilatación de la diligencia procesal, ya que se debe considerar que para Luis regresar nuevamente a una nueva diligencia significará un esfuerzo mayor que para una persona que no esté en sillas de ruedas, lo cual se va contra el principio de igualdad de oportunidades. Ajustes razonables para atender casos que involucren a personas con discapacidad psicosocial, mental y discapacidad intelectual. En el caso de personas con discapacidad psicosocial, mental o intelectual, los ajustes no solo tienen que ver con las adecuaciones físicas de los espacios, sino con la interpretación del tipo y nivel de discapacidad, pues el análisis está vinculado a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este análisis debe basarse en los preceptos del modelo de derechos humanos, y en ese sentido, se debe procurar una comunicación directa con la persona con discapacidad, comprendiendo que los tiempos son distintos a los de una persona sin discapacidad. En los casos de personas con discapacidad psicosocial, mental, se debe comprender el tipo de discapacidad y si ésta tiene intervalos de lucidez y enfermedad para determinar el grado de voluntad en sus actos. En los correspondientes a personas con discapacidad intelectual, se debe tomar en cuenta sus formas de comunicarse. Un ejemplo de lo mencionado es el siguiente. Juan es un chico de 13 años, con discapacidad intelectual, que asiste a una institución de educación especial. Un día una profesora le encontró llorando en el patio. Se acercó y Juan le contó que su amigo Ricardo, un compañero que también tiene discapacidad intelectual, le había tocado. La profesora le preguntaba dónde lo había hecho, pero Juan estaba muy alterado y solo respondía, Me tocó, me tocó. El Ricardo me tocó y no me gustó. Entonces se acercaron a denunciar el hecho a la DINAPEN y el policía que atendió el caso, convencido que Juan había sido víctima de abuso sexual, le recomendó lo que debía decir en la declaración. Se inició la investigación y con la alteración de Juan cada vez que se hablaba del hecho, era muy difícil comprender lo sucedido. Por lo que el juez solicitó que se practique un peritaje y que a través de un proceso psicológico se logre obtener una versión de lo ocurrido. Las conversaciones fueron largas con la psicóloga designada para el caso, quien se tomó su tiempo en ganar la confianza de Juan y poco a poco fue introduciendo el tema hasta que Juan contó su versión. Ricardo y él se enfadaron por algo que ya no recordaba y Ricardo le soltó un golpe, al cual Juan respondió y los dos se enfrascaron en una riña de puños. De ahí que repetidamente Juan declaraba que Ricardo le tocó. En este caso, la actuación del juez al solicitar un peritaje fue acertada y el proceso psicológico en el cual se abordó el caso también. Si la psicóloga no se tomaba su tiempo para entablar una relación de confianza, Juan no habría tenido la oportunidad de contar su versión y se habrían lesionado a los derechos de Ricardo. Fue determinante la actuación del juez y de la psicóloga, pues el peritaje fue fundamental para esclarecer los hechos. Ajustes razonables para atender casos que involucren a personas con discapacidad sensorial. Es importante que las y los operadores de justicia presten atención a los medios que necesitan las personas con discapacidad para comunicarse, de ser posible en los casos de personas con discapacidad auditiva, se sugiere utilizar espacios cerrados y pequeños para las audiencias y que las personas se sitúen al frente al momento de hablarle para que tenga la opción de leer sus labios. La forma de comunicarse requiere también paciencia por parte de las y los operadores, quienes deben emplear un lenguaje sencillo y hablar de forma pausada. En el caso de personas con discapacidad visual, la forma de comunicarse también va a ser distinta. Es importante situar a la persona describiendo el espacio en el que está y presentarse para que entre en confianza. Un caso en el que interviene una persona con discapacidad sensorial es el siguiente. Rachel es una mujer de 53 años, ama de casa, estadounidense, que vivía en la ciudad de Texas. Fue detenida en el aeropuerto de Quito cuando estaba de tránsito porque en el recubrimiento del maletín de mano se encontró una sustancia sujeta a fiscalización. Al detenerla, los policías cayeron en cuenta que no comprendía la situación y no podía articular bien al hablar. Rachel entonces sacó su computador y pidió que utilicen el traductor de Google para comunicarse. Ella les explicó a través de este medio que tiene discapacidad auditiva en los dos oídos, que ella no sabía de la sustancia en su maletín porque se lo entregó un señor desconocido en un hotel y le pidió que lo llevara a Brasil donde alguien más lo retiraría. Con las evidencias recolectadas, la fiscal solicitó la apertura de la instrucción fiscal y se inició un proceso penal en su contra. Durante el proceso se permitió a Rachel el uso de su computador, se le facilitó una intérprete y se permitió que actuara directamente en el proceso. El juez determinó en la sentencia que si bien tenía una discapacidad auditiva, ello no incidía en su capacidad de tomar decisiones voluntarias y con conocimiento de causa. Además consideró que existían varias contradicciones en torno al supuesto señor que alegaba era el dueño del maletín, especialmente porque el maletín llegó sólo con una revista pero pesaba varios kilos. En la sentencia, el juez hace referencia a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y establece la necesidad de hacer ajustes razonables en el centro de detención, donde cumpliría la pena Rachel con el fin de precautelar sus derechos mientras esté privada de libertad. Lastimosamente es común que las personas con discapacidad sean utilizadas como instrumento para transportar sustancias sujetas de fiscalización. De ahí la importancia que el juez o la jueza puedan analizar cada caso individualmente y con detenimiento en el tipo y nivel de discapacidad. En este caso, se evidencia el correcto manejo de los lineamientos de los derechos de la mujer con discapacidad por parte del juez, pues se respetó el debido proceso y éste se enmarcó en las normas de la Convención sobre personas con discapacidad. El juez hizo un análisis del tipo y nivel de discapacidad de la acusada, aplicó ajustes razonables en el procedimiento de acuerdo a sus necesidades, garantizó su acceso a la información y en la sentencia se hace referencia a la Convención y la Ley Orgánica de Discapacidades desde la parte considerativa. Recomendaciones Generales para Operadores de Justicia Como habíamos mencionado, es fundamental que la totalidad de operadores y personal técnico actúen desde el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad cuando una de ellas interviene en un proceso. En primer lugar, se promueve la comunicación directa con las personas con discapacidad que participan de una u otra manera en un proceso judicial. El uso del lenguaje positivo y la comunicación efectiva garantizará sus derechos, por lo que para ello se requiere la apertura de conocer las discapacidades desde un punto de vista incluyente y con el enfoque que plantea la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad CDPD. De esta forma, la comprensión de los tipos de discapacidades y sus niveles es la primera garantía de protección de los derechos de las personas con discapacidad en cualquier instancia de la función judicial. Recomendaciones para Miembros de las Unidades Judiciales y Juzgados Únicos El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de las Unidades Judiciales y Juzgados Únicos 2013 define la estructura organizacional y las funciones de estas unidades. Establece los procesos gobernantes, procesos agregadores de valor y procesos habilitantes, junto a la determinación de la persona responsable. En este acápite presentamos recomendaciones para el personal de las unidades establecidas en el mencionado estatuto, en el marco de las funciones que puedan involucrar a personas con discapacidad. De igual manera, establece que los procesos gobernantes estarán compuestos por la gestión de juzgamiento y la gestión administrativa de la unidad judicial. En la primera está la unidad de juzgamiento, que a través de los jueces o juezas es la responsable de administrar justicia en los casos sometidos a su conocimiento, con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Estatuto Orgánico por Procesos de las Unidades Judiciales y Juzgados Únicos 2013 Artículo 6 Número 4.1 En la gestión administrativa, los responsables son las y los directores de las unidades judiciales o juzgados únicos. La misión de las y los directores es gestionar los procesos de la administración de justicia a través de la optimización de los recursos para la generación de condiciones adecuadas en la unidad judicial, siendo el nexo entre los jueces y la población organizacional. Estatuto Orgánico por Procesos de las Unidades Judiciales y Juzgados Únicos 2013 Artículo 6 Número 4.2 En razón en razón a que tanto las y los directores de las unidades judiciales como las juezas y jueces tienen un puesto directivo y debido a la relevancia de las actuaciones de estos operadores en un proceso judicial en el que interviene una persona con discapacidad, detallaremos las recomendaciones específicas para ellos y luego pasaremos a las demás unidades y operadores. Recomendaciones para unidades de los procesos gobernantes Unidad de Juzgamiento y Dirección de la Unidad Judicial o Juzgado Único El artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial COF establece las facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces entre ellos aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella y administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente. Por ello, cuando las juezas y jueces tratan casos en los que intervienen personas con discapacidad es fundamental mirar las normas previstas en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad esto con el fin de cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales en los juicios velar por una eficiente aplicación de los principios procesales y vigilar que las servidoras y los servidores judiciales y las partes litigantes que intervienen en los procesos a su conocimiento cumplan fielmente las funciones a su cargo y los deberes impuestos por la Constitución y la Ley COV 2009 Artículo 130 Aquí presentamos algunas recomendaciones de ajustes razonables planteadas desde las reglas de Brasilia para juezas y jueces en el cumplimiento de sus funciones Ajuste a resolver Tipo de discapacidad Ajustes razonables recomendados Ajuste a resolver comunicación Tipo de discapacidad todas Ajustes razonables Ajustes razonables Ajustes razonables recomendados Dirigirse directamente a la persona con discapacidad utilizando siempre lenguaje positivo Asegurarse que la persona con discapacidad conoce la naturaleza de la acción judicial en la que va a actuar Su actuación en el mismo y los recursos con los que puede contar para participar Comunicación Discapacidad psicosocial mental y discapacidad intelectual El juez o jueza debe explicar de manera sencilla su función en el proceso utilizando un lenguaje concreto coloquial y sencillo Comunicación Discapacidad sensorial Se debe contar con intérpretes de lengua de señas Información visual para personas con discapacidad auditiva y con dispositivos auditivos o en braille para personas con discapacidad visual Comunicación Discapacidad física Hablar directamente y al mismo nivel a las personas en silla de ruedas Se deben preparar con anticipación las facilidades necesarias para que puedan ingresar a las unidades judiciales y participar en los procesos Principalmente se debe evitar la dilatación de las mismas Tiempo de espera Todas Se deben evitar los retrasos en las diligencias Discapacidad psicosocial mental y discapacidad intelectual Los procesos en los que figure una persona en condición de discapacidad cognitiva mental y o múltiple deberán ser atendidos o atendidas sin postergación alguna Práctica de diligencias judiciales y periciales Todas Se velará para que la comparecencia se realice de manera adecuada a las circunstancias de su condición Es conveniente que el lugar de la comparecencia sea cómodo accesible y tranquilo Debe evitarse las comparecencias innecesarias De igual manera debe evitarse que por el pretexto de las dificultades de movilización las diligencias no sean practicadas o las realice una tercera persona Se recomienda que las y los jueces se vinculen con un equipo interdisciplinario que les permite interpretar de mejor manera las discapacidades y mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia Debe informarse previamente el contenido de la diligencia Y cómo se llevará a cabo la misma en especial en los casos donde intervienen personas con discapacidad sensorial Cualquier diligencia judicial en la que se requiera la presencia de una víctima con discapacidad independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso deberá llevarse a cabo en forma privada y con el personal especializado como peritos o peritas especializados intérpretes de lengua de señas especialistas en comunicación etc. Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional se procurará evitar en lo posible la coincidencia de la víctima con el acusado o acusada en las dependencias judiciales así como la confrontación de los dos Discapacidad psicosocial mental y discapacidad intelectual Durante las entrevistas a la víctima con discapacidad cognitiva y mental las prevenciones y preguntas que se le realicen deben ser claras con una estructura simple Para ello deberá tomarse en consideración su edad nivel educativo grado de madurez capacidad de discernimiento grado de discapacidad así como sus condiciones personales y socioculturales otorgándosele el tiempo necesario para contestar y asegurándose que ha comprendido la naturaleza de la prevención o pregunta Ajuste a resolver Tipo de discapacidad Ajustes razonables recomendados Sospecha de discapacidad Todas En los procesos judiciales suele solicitarse el carné como prueba de una discapacidad Sin embargo hasta la determinación de la misma la o el juez puede solicitar un informe pericial y mientras se aclara la situación deberá aplicar la norma más favorable por el principio pro persona Aplicación del principio pro persona Todas Las y los operadores deben tomar en cuenta la diversidad y que cada caso es distinto por lo que no se puede generalizar la aplicación o interpretación de una norma usada en el caso anterior Por otro lado En el marco de las responsabilidades que tienen las y los directores de las unidades judiciales o juzgados únicos establecidas en el Estatuto por Procesos de las Unidades Judiciales y Juzgados Únicos Artículo 6 Número 4.2 Se considera que en algunas de ellas se pueden llevar a cabo acciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad por lo que se sugiere que se tomen en cuenta las siguientes propuestas Responsabilidad Acciones sugeridas A. Coordinación con el juez o jueza las políticas de procedimientos administrativos para el funcionamiento de la unidad judicial o juzgado único Incluir ajustes razonables que garanticen en los procedimientos administrativos la accesibilidad física y comunicacional según el tipo de discapacidad F. Dirección del talento humano administrativo incluyendo la capacitación del personal Incluir formación de discapacidades Procurar que se incluya información sobre discapacidades de manera transversal en las capacitaciones al personal Responsabilidad Acciones sugeridas H. Coordinación de la interrelación entre instituciones redes y sistemas de protección Policía Nacional Defensoría Pública Fiscalía etc. Generar vínculos con redes y sistemas de protección de los derechos de las personas con discapacidad Generar acuerdos de cooperación con instituciones que trabajan con personas con discapacidad para requerir apoyo en los casos en los que intervienen personas con discapacidad J. Análisis de la medición de la satisfacción de usuarios y usuarias e implementar acciones preventivas y correctivas para elevar la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios Generar instrumentos de medición de atención enfocadas a personas con discapacidad que visibilicen la satisfacción de usuarios y usuarias con discapacidad e implementar de ser necesario ajustes razonables según los tipos de discapacidad Directrices para miembros de unidades de los procesos agregadores de valor y procesos habilitantes Unidad Jurídica Oficina Técnica Policía Judicial , Especializada Unidad Administrativa Unidad de Audiencias y Salas Unidad de Citaciones y Notificaciones Unidad Responsabilidades Acciones Sugeridas Unidad Jurídica Apoyo técnico para que el juez o la jueza disponga de los elementos necesarios para la administración de justicia Recabar textos de apoyo en temas de discapacidades que se sustenten en el modelo de derechos humanos que impulsa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Observaciones Generales de la misma Así como también las Reglas de Brasilia las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento Incluir en los informes técnicos jurídicos sobre los casos en los que intervienen personas con discapacidad los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento Oficina Técnica Brinda asesoría técnica científica en especialidades médicas psicológicas o sociales contando con un criterio especializado en las Unidades Judiciales y Juzgados Únicos especializados o multicompetentes en materia de familia mujer niñez de adolescencia de violencia contra la mujer y o adolescentes infractores proveer el soporte técnico y científico a las y los jueces desde un enfoque de derechos humanos que garantice la inclusión efectiva de las personas con discapacidad analizando desde su marco de acción la posibilidad que la persona con discapacidad se desenvuelva por sí misma en el proceso a través de sistemas de acompañamiento o salvaguardias evitando la aplicación del modelo de sustitución que inhabilita a la persona con discapacidad unidad responsabilidades acciones sugeridas policía judicial especializada custodia de vestigios del delito y la ejecución de órdenes dictaminadas por los jueces custodia los vestigios del delito y la ejecución de órdenes dictaminadas por los jueces cuando una o un policía realiza una detención a una persona con discapacidad debe tomar en cuenta el tipo y el nivel de discapacidad de la persona y comunicarse con ella de forma efectiva y respetuosa utilizando palabras sencillas y asegurándose que la persona ha comprendido la razón de la detención una comprensión abierta de las discapacidades y sus niveles permitirá que las y los policías garanticen los derechos de las personas con discapacidad unidad administrativa encargada de la custodia clasificación organización inventario de información y documentación de los procesos a través de medios físicos y tecnológicos para disposición inmediata de las y los usuarios entrega de información a las personas usuarias y la recepción de causas mediante procesos eficientes y eficaces y una atención de calidad y con calidez para que garantice la transparencia como condición básica del servicio de justicia operatividad de la unidad judicial disponibilidad de materiales recursos instrumentos equipos apoyo logístico identificar con un membrete la carátula del expediente que se refiere a un caso de personas en condición de discapacidad ofendida para darle la prioridad correspondiente en cada despacho se indicará el símbolo de accesibilidad asegurarse que la información remitida a personas con discapacidad sensorial esté en el formato indicado y que se utilicen los medios específicos para la persona que interviene los procesos deben estar adecuados según el tipo y el nivel de discapacidad la unidad debe asegurar la accesibilidad de las personas usuarias con discapacidad y también de las y los trabajadores con discapacidad que sean parte de la unidad deben procurar que las unidades estén señalizadas correctamente y cuenten medios de información incluyentes para las personas con discapacidad sensorial unidad de citaciones y notificaciones poner en conocimiento de los sujetos procesales las actuaciones judiciales utilizando medios escritos y electrónicos las notificaciones para personas con discapacidad deben estar en un lenguaje sencillo accesible y sin tecnicismos en casos de personas con discapacidad visual esta unidad debe garantizar que el medio por el que se transmite la información sea el adecuado las y los notificadores deben conocer de antemano si van a notificar a una persona con discapacidad visual y prever ajustes para que las notificaciones las firmas de actas o cualquier otro documento se encuentren en un formato accesible unidad responsabilidades acciones sugeridas unidad de audiencias y salas administración diaria de la agenda de los jueces y o juezas conforme la disponibilidad de las salas de audiencia en razón de las causas y horarios en la determinación de horarios para audiencias en las que participan personas con discapacidad se sugiere adoptar las medidas necesarias y considerar las particularidades según el tipo y el nivel de discapacidad como la prioridad en la atención el ambiente la accesibilidad y el no retardo injustificado o la postergación de las audiencias recomendaciones para otras y otros operadores de justicia si bien las directrices generales son las mismas para todas y todos los operadores en el marco del cambio de paradigma al modelo de derechos humanos que plantea el uso del lenguaje positivo comunicación efectiva implementación de las normas de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad y respeto a la autonomía e independencia de las personas con discapacidad puntualizaremos algunas directrices específicas para otros operadores de justicia y personal que atiende a otras personas con discapacidad en la función judicial operador ajustes requeridos fiscales por su relevancia en la fase de investigación previa y la instrucción fiscal se sugiere que sus actuaciones estén bajo los parámetros de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus observaciones es decir que se parta del paradigma de derechos humanos por el cual se promueva la autonomía e independencia de las personas con discapacidad a través de los medios de apoyo y salvaguardias necesarios en el marco de la mencionada convención en caso de necesitar apoyo para conocer los alcances de los tipos y niveles de discapacidad pueden apoyarse en las y los peritos designados o en personas especializadas en temas de discapacidades operador ajustes requeridos defensores públicos cuando representan a una persona con discapacidad se sugiere solicitar acompañamiento de especialistas en materia de discapacidades o solicitar apoyo al CONADIS para comprender los tipos y niveles de discapacidad lo anterior en consideración a que cada persona es distinta y se debe hacer un análisis personalizado no sólo de las deficiencias físicas intelectuales o mentales sino de la interacción de éstas con las barreras sociales generadas por su posición social y cultural y así garantizar de mejor manera los derechos de su persona defendida notarios y notarias aplicar los lineamientos del modelo de derechos humanos establecidos en la convención sobre derechos de personas con discapacidad los mismos que sugieren un cambio de paradigma en la conceptualización de la incapacidad jurídica y permite la participación de la persona con discapacidad en garantía de sus derechos peritas y peritos en las valoraciones corporales a personas con discapacidad víctimas de delitos sexuales se recomienda no exponer bajo ninguna circunstancia a exploraciones genitales o anales en un primer momento cuando los hechos no lo ameriten de igual manera la persona con discapacidad deberá contar con la presencia de un familiar o acompañante en la medida que lo requiera o acepte en ausencia de estos se podrá solicitar un acompañante de confianza de la víctima jueces y juezas de paz en los casos en los que intervienen personas con discapacidad los jueces y juezas de paz deben considerar la necesidad de evaluar el nivel de discapacidad para permitir que las personas participen directamente es importante que se comuniquen directamente con ellas y conozcan de su parte cuáles son sus intereses y necesidades operador ajustes requeridos intérpretes se sugiere preguntar a la persona con discapacidad auditiva si requiere del uso de una persona intérprete de lenguaje de señas y esta persona le acompaña durante todo el proceso no sólo durante un autojudicial mediadores y mediadoras además de las directrices generales de utilización de lenguaje positivo y comunicación efectiva se sugiere que los mediadores conozcan la convención sobre derechos de personas con discapacidad y sus observaciones con el fin de que tengan más elementos para determinar y garantizar el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad defensoría del pueblo en el ámbito del sistema de protección de los derechos humanos se sugiere que el personal de la defensoría del pueblo que atiende casos en los que intervienen personas con discapacidad conozca el alcance de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus observaciones así como también la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el que se refiere a una persona con discapacidad con el fin de asegurar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad recomendaciones para los guardias de seguridad de las unidades judiciales en general cuando una persona se acerca a una unidad judicial por primera vez busca información en las personas que están cerca de la puerta de entrada y son más visibles como los guardias de seguridad si bien es personal contratado de forma privada y no es parte del personal de la unidad judicial es parte de un equipo de atención a los usuarios y usuarias que llegan en busca de una solución a una situación que generalmente es un problema por lo que debe tomarse en cuenta su actuación frente a personas con discapacidad yo por ejemplo cuando voy a una oficina sea pública o privada me acerco primero al guardia a pedir información ni me fijo dónde está la recepción voy donde el guardia y él me dice a dónde ir o qué hacer los guardias son la primera cara de las oficinas mujer de 37 años por ello es de vital importancia que los guardias de seguridad de las unidades judiciales estén debidamente informados y sensibilizados para atender los requerimientos de una persona con discapacidad comprendiendo el tipo y nivel de deficiencia las recomendaciones específicas son las siguientes recomendaciones para guardias de seguridad se recomienda que se comuniquen de forma efectiva con las personas con discapacidad utilizando lenguaje positivo y preguntándoles en primer lugar de qué manera pueden ayudar es importante la forma en que reciban a las personas con discapacidad y el trato respetuoso que les brinden así también se sugiere que en caso de personas con discapacidad física con dificultades para acceder a la unidad judicial ofrezca ayuda y se pregunte a la persona cuál es la mejor manera de ayudarle antes de empujar su silla de ruedas o levantarle de ella sin preguntar su silla con discapacidad que se unidad judicial y se Gracias.